¿Qué es la raíz de la cultura occidental? ¿Qué es la raíz de la cultura occidental? En el concierto de otras realidades geopolíticas inmensas, tendríamos que hablar de África, tendríamos que hablar del mundo musulmán, tendríamos que hablar de la China y de otras muchas realidades. Pero en lo que concierne a nuestros antecesores y hasta cierto punto progenitores desde el punto de vista cultural, es indudable que estas tres influencias son marcadamente necesarias en nuestro estudio. Hay que recordar siempre que aunque nos referimos a esos tres grandes nombres, por ejemplo Roma o el Imperio Romano, o nos referimos a Grecia, si pudiéramos viajar en el tiempo y llegar a esas épocas, siglos antes de Cristo, pues hubiéramos encontrado una pluralidad, obviamente una enorme pluralidad de reinos pequeños y grandes. En el vocabulario necesario para hacer un estudio histórico más o menos fidedigno, pues aparecen una cantidad de reinos y de regiones y de personajes y de dinastías. Con toda seguridad, la realidad es mucho más abigarrada, mucho más compleja de lo que nosotros podemos describir y por eso necesariamente al contar estas historias, simplificamos, supersimplificamos las cosas. Para nosotros, Grecia tuvo una enorme influencia y fue una realidad más o menos unitaria, pero cuando uno se asoma a la realidad de Grecia, pues ve que hay los conflictos con Macedonia, hay los conflictos entre las distintas ciudades-estado, hay alianzas, hay crecimientos y hay retrocesos, es decir, la vida misma es muy compleja. Pero eso no nos impide trazar algunos rasgos que indudablemente atravesaron esos siglos y que creemos que están presentes también en nosotros. Bueno, Grecia, Roma, Jerusalén. El proceso de mezcla, de mestizaje, de fusión o cualquier palabra que queramos utilizar, indudablemente tomó muchos siglos, pero hay algo que es cierto. Y es que primero se da una relación entre el mundo griego y el mundo romano y esa realidad ya compleja es la que va a recibir una semilla nueva con la predicación cristiana. Entonces, partamos de Grecia y de Roma, tenemos que empezar afirmando cosas que son similares y cosas que son distintas. Y yo quiero empezar por lo distinto. Bien distinta es la geografía. El mundo romano, como lo conocemos, tiene su origen en la región del Lazio, hacia el centro de la actual Italia. Es una región que, por supuesto, tiene salida al mar Mediterráneo, pero esencialmente cuenta con enormes terrenos, enormes latifundios, donde es posible la agricultura, donde las vías de comunicación terrestres son un hecho desde una antigüedad muy remota y donde la expansión territorial también puede contarse, vigilarse, evaluarse, defenderse con relativa facilidad. La geografía del mundo griego es totalmente distinta. Encontramos formaciones montañosas, rocosas, en toda esa península del Peloponeso. Los caminos terrestres no son ni fáciles de transitar, ni mucho menos fáciles de hacer. La línea de costa es muy extensa, no solamente por lo que sería la propia costa, sino por la cantidad de islas, islotes, penínsulas, bahías, entradas, encenadas. De modo que hay un contraste geográfico, aunque ambos están sobre el Mediterráneo, hay un contraste geográfico que hace que la primera mirada de Roma sea hacia la tierra y hacia la extensión y expansión terrestre a partir de un único centro, que es la urbe, y sólo ella merece ese nombre. Mientras que en cuanto a Grecia, la expansión es totalmente distinta. Cada uno de los enclaves, cada una de las ciudades, se convierte en cierto sentido en un mundo aparte. Las ciudades más destacadas de la antigüedad serán Atenas, Esparta, Tebas, Corinto, Argos. Son estas las principales ciudades de lo que es la propia Grecia. Más al norte, pues, vamos a encontrar Macedonia, con la enorme importancia que toma por Filipo y por Alejandro. Entonces, cada ciudad en Grecia es un mundo distinto y Grecia, podemos decir, que crece dentro de un modelo federal cuando están en paz, porque también es parte de la historia de la Grecia antigua las disputas y tensiones continuas entre estas ciudades, sobre todo entre Esparta y Atenas. Grecia es federal, Roma es central, Grecia tiene que mirar hacia la costa y el mar, es navegante, Roma es agricultora, mira hacia la tierra. Con el tiempo, sobre todo después de las guerras púnicas, las guerras con Cartago, que era potencia dominante en el Mediterráneo, pues Roma tendrá que tomar también un liderazgo en las aguas, pero al principio, su expansión es esencialmente en tierra firme. Roma central o centralista, Grecia federal o federalista. Grecia se expande, pero cada uno de los mensajeros, o cada uno de los artífices de esa expansión, que será esencialmente marítima, lleva en sí el orgullo de su lugar de origen. Y esto significa que la expansión griega va a ser fundamentalmente una expansión cultural. Porque llevan sus costumbres, porque llevan su idioma, porque llevan su culto, porque llevan un bagaje intelectual. Entonces, mientras que Grecia realiza esa expansión cultural, Roma tiene un talento diferente. Roma es el gran genio. El imperio romano será el gran genio de la organización y la administración. Entonces, la expansión romana no es fundamentalmente una expansión cultural, sino es mucho más, una expansión militar y administrativa. Uno puede preguntarse qué era lo que le daba unidad a Grecia. Bueno, hay varios factores. Un idioma que llega a convertirse en estándar. Un estándar no solamente para ellos, sino que tiene bastante éxito durante varios siglos en la cuenca del Mediterráneo. La lengua dominante, por ejemplo, en el siglo I, es el griego, no el latín. Y las mismas familias romanas de la época, si tienen ciertos recursos, si se consideran lo que hoy llamaríamos clase media-alta o clase alta, consideran que que sus hijos deben aprender y deben dominar el griego y de hecho les ponen profesores griegos, usualmente esclavos griegos. Entonces, el idioma es un factor unificador para los griegos. Luego tenemos la religión, especialmente por los festivales y por los lugares de peregrinación, entre los cuales descuella el oráculo de Delfos, oráculo que se supone que era expresión de la sabiduría del dios Apolo. Entonces, la religión, los lugares de culto dan una unidad a ese conjunto de ciudades. Los eventos deportivos no podemos menospreciar lo que significan las Olimpiadas. eran como el encuentro de toda Grecia y había un acuerdo que hasta donde yo entiendo fue celosamente respetado de suspender toda hostilidad durante los Juegos Olímpicos. Otro elemento por supuesto unificador que no es intrínseco sino extrínseco es que tienen enemigos comunes. Las ciudades de la península del Peloponeso, por ejemplo Esparta o Atenas, miran con enorme desconfianza ese mundo del norte, es decir, lo que es Macedonia y tenían razón para desconfiar porque sabemos que de Macedonia pues viene la expansión de Filipo que es un genio militar y que tiene un hijo enormemente exitoso en el mundo de las armas es decir Alejandro, Alejandro Magno. Entonces el tener enemigos comunes también hizo que estas ciudades ciudades-estados se les llama en Grecia se unificaran pero se unificaran en términos de pactos en términos de alianzas eso de tener una administración común es algo que en realidad no existe en la Grecia antigua. El archienemigo sin embargo no va a ser Macedonia sino que va a ser Persia Persia pues se expande desde lo que hoy es el actual Irán y llega hasta lo que hoy es Turquía que en esa época llamaban Asia Menor y desde ahí pues puede atacar y puede despojar de sus tesoros a los griegos y por eso tenemos las guerras llamadas Médicas por la región de Media que quedaba como un paso intermedio entre la Grecia antigua y lo que era la propia Persia con su hermosísima capital Persépolis destruida por Alejandro Magno entonces esa es la unidad griega no es una unidad administrativa no es una unidad organizativa en modo circunstancial es una unidad militar pero no militar de modo permanente mientras tanto los romanos ya hemos dicho con qué espíritu y con qué convicción se van expandiendo y con cada victoria van afianzando su convicción de que Roma tiene un origen llamémoslo así divino y esa convicción del origen y de la vocación de Roma para ser primera se traduce en unas estrategias administrativas y militares que conviene recordar desde el punto de vista militar el ejército romano tiene algunas características que lo van a hacer muy exitoso en primer lugar es un ejército que sabe sintonizarse con el poder político es decir es el senado quien da las instrucciones quien nombra los líderes de las campañas es el senado el que da los honores y y hambre de honores es lo que principalmente tienen estos militares de la época esa sincronización o ese balance entre poder militar y poder civil es una de las genialidades de Roma porque evita por un lado el exceso de brutalidad que vendría del uso constante de la fuerza y por otro lado le da una defensa eficaz y le da garras a la ambición propia del senado y de las autoridades en general en Roma otro factor que tiene el ejército romano es que se alimenta básicamente de honores de honra y esto tiene que ver con un factor social el mundo de la política en Roma funciona a base de clientes los que están avanzando en lo que se llamaba el cursus honorum es decir los que están haciendo carrera administrativa carrera de funcionario carrera de político en Roma van aumentando su capacidad de influencia en la medida en que tienen una red amplia de lo que se llamaban clientes y esos clientes para los cuales se lograban distintos favores son los que van a apoyar en las elecciones o van a apoyar en los nombramientos a los distintos políticos esto hace que el gran poder en Roma sea el poder de esa influencia social por supuesto que el poder de la riqueza o el poder de las armas también existe pero la estructura misma diríamos el tejido social romano está hecho sobre todo como una especie de elogio como una especie de caricia para aquellos que saben tener una gran influencia para aquellos que tienen muchos clientes quizás eso deberíamos llamarlo abiertamente clientelismo entonces los militares sabían que cuanto mayor fuera el esplendor de su victoria y cuanto más conocida fuera esa victoria pues más iban a ganar esa influencia que era tan preciosa dentro de la sociedad romana pero al mismo tiempo el general que logra una victoria logra esa victoria para Roma y entonces aquí está una segunda genialidad en el sistema militar romano y es que ellos balancean el beneficio personal y el beneficio colectivo lo personal y lo colectivo están en balance y esto hace que el general el típico general romano se entregue con todas sus fuerzas a lograr una victoria pero al mismo tiempo que su victoria se convierta no solamente en grandeza personal sino que vaya sumando dentro del depósito inmenso de la grandeza de Roma ese balance es muy interesante y es otro factor militar que hay que tener en cuenta y un tercer factor que quiero mencionar sobre el ejército romano es que los romanos están en continuo aprendizaje antes dijimos que Roma empezó fundamentalmente como una entidad civil terrestre pero cuando esa zona del sur de lo que hoy es Italia y la isla de Sicilia cuando esa zona es invadida por los navegantes estrella de la antigüedad que eran los cartagineses herederos de las destrezas de los fenicios cuando estos cartagineses lastiman los intereses romanos se meten con los romanos del sur de Italia pues eso dispara las guerras púnicas y entonces los romanos tienen que aprender a ser navegantes y lo aprenden los primeros barcos que hacen son simplemente una copia literalmente una copia de los barcos de estos cartagineses pero luego va mejorando esa flexibilidad y esa capacidad de aprender de sus enemigos es uno de los hechos más interesantes del ejército romano cuando tienen que enfrentarse por ejemplo con los mismos griegos pues aprenden de los griegos cuando se enfrentan con las tribus germánicas al norte también aprenden de sus estrategias la flexibilidad y el aprendizaje hacen que el ejército se encuentre cada vez en mayor capacidad de ataque y de respuesta entonces estos son elementos sobresalientes de cómo se practicaba la milicia entre los romanos pero con la milicia se pueden ganar guerras el tema es cómo se conservan los territorios y aquí también hay genialidad en el estilo romano los romanos utilizan ciertos criterios criterios que van a favorecer una expansión relativamente pacífica lo primero que ellos piden a la región conquistada o la región vencida es que reconozca el señorío de Roma que se reconozca como provincia romana el concepto de provincia es administrativamente fundamental entonces lo primero es ese reconocimiento que no es poca cosa porque al someterse a Roma de inmediato se está renunciando a la capacidad o incluso al deseo de rebelarse contra Roma entonces lo primero es eso tú reconoces que estás bajo el poder de Roma pero eso que resulta hasta cierto punto humillante ofensivo va contrapuesto con otra cosa que hacen los romanos y es permitir una gran libertad en el manejo de la lengua de las costumbres y de la religión de los distintos sitios y en esto hay una gran diferencia con Grecia dijimos que los que realizaron la expansión de la cultura griega se sentían muy orgullosos de su lugar de origen y de su idioma y de sus costumbres entonces los griegos cuando llegan a un determinado sitio podemos decir que quieren imponer el paquete completo ellos quieren que se hable la lengua griega ellos quieren que se sigan las costumbres griegas y ellos quieren que se dé culto a los dioses griegos tenemos una huella de esta actitud actitud helénica actitud griega lo tenemos en la biblia en los libros de los macabeos primero y segundo libro de macabeos cuentan básicamente la agresividad del imperio helénico o helenista al querer imponer por la fuerza sus costumbres su lengua en este caso sobre los judíos ese era el estilo griego ese era el estilo helénico digamos pero los romanos no los romanos son gente práctica eso es propio de quien tiene talento administrativo los romanos son gente práctica entonces ellos si exigen que la región conquistada debe admitir la autoridad romana pero pero por otro lado como son gente práctica pues permiten que un número enorme una proporción muy notable de las costumbres de la lengua y de la religión de cada sitio se conserven pero viene el tercer punto en ese criterio administrativo ustedes conservan lo suyo pero tienen que pagar un tributo tienen que pagar un impuesto es decir ustedes no son del todo independientes ustedes dependen de la cabeza y la cabeza se llama Roma y Roma es única esto hace que las distintas regiones se conviertan automáticamente en proveedoras de riqueza en primer lugar para la urbe misma en primer lugar para Roma misma pero luego para el bienestar del imperio porque entonces los talentos por ejemplo los avances de ingeniería los avances científicos los avances artísticos los avances filosóficos encuentran en las redes de comunicación terrestres y marítimas del imperio encuentran manera de expandirse y de hecho eso fue lo que sucedió con la cultura griega y por eso tenemos ese fenómeno de que el imperio romano hablaba principalmente griego en la mayor parte de su florecimiento entonces desde el punto de vista administrativo llevamos esos tres puntos primero tú reconoces a Roma como tu cabeza y te reconoces parte de un imperio segundo conservas tus costumbres en un alto grado y tu religión y tu idioma tercero tienes que pagar unos impuestos y cuarto admites una forma de presencia militar o sea fíjate que es un estilo supremamente pragmático asegura lo que tiene que asegurar y mira con escepticismo mira de un modo que raya en la indiferencia todo lo demás de los distintos lugares pueblos culturas este doble talento de los romanos talento militar y talento administrativo vino a servir como de esqueleto vino a servir como de estructura básica que recibió mucho de su carne de la cultura griega y por eso se puede hablar auténticamente de un mundo greco romano un autor conocido de la antigüedad plutarco escribió su famosa obra de las vidas paralelas reforzando esa idea la idea de que el mundo griego y el mundo romano eran bastante semejantes o si lo queremos decir en un lenguaje más poético eran como el uno para el otro podemos decir que Roma conocía muy bien la forma de hacer las cosas y Grecia tenía mucho fondo para darle a esa forma entonces se da una integración se da una simbiosis que es tan fuerte que es tan profunda que permite hablar de una doble conquista podemos decir que cuando en la batalla del año 146 a.C. la famosa batalla de Corinto Roma doblega al poder griego pues Roma conquista a Grecia pero a través de ese hecho y a través de los canales que esa conquista abre es Grecia la que va a conquistar a Roma de muchas maneras como ya lo hemos dicho en el tema de la lengua de las artes y de la academia así se da como esa fusión se da como esa interrelación entre lo griego y lo romano bueno y como entran lo judío y lo cristiano ahí pues hay que decir que los romanos que hacían muy bien sus averiguaciones miraban con bastante desconfianza al mundo judío lo que se cuenta en los libros de los macabeos no es el único episodio de rebelión de feroz rebelión de los judíos contra cualquier poder dominante por supuesto los judíos tenían razones muy profundas muy enraizadas en su fe para ser tan violentos en eso de conservar su autonomía y su independencia si te sabes el pueblo elegido por Dios si sabes que Dios el único Dios ha hecho alianza contigo y con nadie más pues muy mal sabor puede dejar que venga otro a decirte tienes que pagar impuestos o tienes que admitir la presencia permanente del águila imperial y de las legiones en tu territorio entonces en un primer momento los cristianos aparecen como un grupo más dentro de los varios grupos que se les conocía a los judíos como lo que podríamos llamar una secta una secta judía así aparecen al principio los cristianos pronto sin embargo se van dando las diferencias y entonces ya los cristianos son despreciados o perseguidos como por sí mismos y no únicamente por esa tradición de aislamiento y de resistencia que habían creado los judíos es lícito preguntarse por qué una religión que tenía que ser tan pacífica en ese momento de su expansión despierta tanta animosidad y tanta violencia en el mundo greco romano pero hay razones para afirmarlo pensemos por ejemplo en estas resulta que para los romanos como hemos dicho la alianza la alianza fundamental que ellos tienen es alianza con los dioses recordemos la importancia que tiene el concepto de contrato para los romanos un contrato es algo prácticamente sagrado defendido por la ley permanente y ellos sienten que tienen contrato con los dioses entonces el monoteísmo cualquier monoteísmo es sospechoso y un monoteísmo misionero mucho más porque hay esta diferencia entre judíos y cristianos los judíos realmente se preocupaban por sí mismos se preocupaban por protegerse y por asegurar que nadie les hiciera daño había comunidades judías en distintos sitios esas comunidades dicho sea entre paréntesis van a ser la primera parada dentro del avance misionero de un hombre como San Pablo todos esos poblados pueblos pequeñas ciudades que oímos en los hechos de los apóstoles como por ejemplo Listra Derbe Iconio Antioquía de Pisidia pues esos eran lugares del mundo greco romano donde había pequeñas comunidades judías las cuales procuraban no mezclarse con nadie para esos judíos no había propósito alguno de expandir su religión o su pensamiento a otros eran gente suficientemente extraña pero diríamos que si se les mantiene dentro de su mundo son manejables eso podían sentir los habitantes del imperio romano en cambio los cristianos son otra cosa porque los cristianos desde el punto de vista de los romanos tienen este grave problema que no solo son monoteístas y obstinados como los judíos sino que además son misioneros misioneros de su monoteísmo todavía todavía en el siglo quinto encontramos esa acusación contra los cristianos que ellos están erosionando el pacto que tiene Roma con los dioses los primeros capítulos de la obra la ciudad de Dios de San Agustín aluden precisamente a eso aluden a la convicción muy generalizada entre los romanos de que la ruina del imperio venía empeorándose por la obra de los cristianos porque los cristianos estaban proclamando rebelión contra los dioses ese es un motivo otro motivo indudablemente es la conveniencia circunstancial que parece comprobada en casos como el del incendio de Roma en épocas del emperador Nerón hay indicios se supone que muy firmes de que Nerón necesita lo que llamamos un chivo expiatorio y como ya hay esa desconfianza con los cristianos pues que más fácil que lanzar esa voz una voz de acusación una voz calumniosa que tuvo consecuencias pues muy graves tengas en cuenta que la religión como un tercer punto estaba profundamente tejida dentro de una cantidad de elementos de la vida romana especialmente los que tenían que ver con su administración y con su vida militar y ya hemos dicho que estos dos factores eran principalísimos en la cultura en la civilización romana entonces si encontramos por ejemplo que un cristiano pues no se va a hacer matar por el águila imperial por el estandarte eso hace de ese cristiano un pésimo soldado dentro de las labores administrativas de los funcionarios en la antigua Roma estaba asistir y a veces presidir ciertas ceremonias religiosas pero esas ceremonias religiosas por supuesto que eran pura idolatría y no solo resultaban repugnantes sino absurdas ante los ojos cristianos muchos grandes generales antes de una batalla mandaban sacrificar unos animales porque de la disposición de las entrañas de esos animales se supone que se podía adivinar que podía suceder en esa batalla imagínate tú un centurión cristiano teniendo que presenciar ese espectáculo grotesco y ridículo el título de Pontifex Maximus era un título civil el máximo pontífice o el sumo pontífice entre los romanos ese era un cargo administrativo y tenía que ofrecer en ciertos momentos del año tenía que ofrecer ciertos sacrificios entonces los cristianos tenían que parecer extraños y tenían que parecer como una especie de lastre que opacaba o detenía la gloria de Roma ¿qué hizo que los cristianos a pesar de las persecuciones y de la hostilidad y de la desconfianza fueran ganando terreno dentro del imperio? de nuevo los factores pues son muchos está la admiración que tenía que causar entre los paganos el hecho mismo del martirio por más de que muchos de esos cerebros estuvieran acostumbrados a espectáculos repletos de sangre y muchos de esos corazones ya tuvieran las perversiones del sadismo bien metidas adentro pues ver una muerte ejemplar ver una muerte digna una muerte sin odio una muerte en oración es algo que impacta es algo que produce un efecto por eso la famosa frase la sangre de los mártires es semilla de cristianos el martirio tiene un impacto muy grande la virginidad tiene un impacto muy grande no solamente por el hecho de tener la capacidad de dominar las propias pasiones o dominar la propia lujuria la virginidad tiene un impacto porque porque la virginidad entre otras cosas está diciendo que el cuerpo humano que todo cuerpo humano tiene un valor entonces ponte en la situación de una persona particularmente de una mujer dentro de esa cultura en una época en que el matrimonio para muchos era un juguete o una conveniencia o una ficha dentro de un juego político esto se nota muy bien cuando por ejemplo el gran general Silla le pide a Julio César que en esa época era un jovencito le pide que se divorcie de su esposa no conviene que estés con esa esposa porque resulta que la esposa estaba emparentada y relacionada con el archienemigo de Silla que se llamaba Mario entonces Silla no le ve problema quitar la esposa deshacer un matrimonio porque no conviene dentro de esa mentalidad es toda una revolución que se hable del cuerpo en otro lenguaje y eso tiene un impacto pero es sobre todo el mensaje de trascendencia de misericordia de valor de cada vida humana se dice que en la antigua Grecia hubo ciudades en las que solo un 10% eran personas libres el 90% eran esclavos en Roma la cantidad de siervos tenía que ser inmensa igualmente y cada uno de esos siervos era o una herramienta animada como dijo despectivamente Aristóteles en su tiempo o a veces un juguete juguete de pasiones sexuales o de pasiones más aberrantes incluyendo las de la tortura que una persona en esas circunstancias oiga que hay alguien que lo ha amado y alguien que ha entregado su sangre alguien que quiere el perdón de los pecados eso impacta enormemente y también impacta aquello de que mi historia personal queda injertada dentro de una historia inmensa una historia que cobija siglos y pueblos y culturas resulta que el mundo pagano reduce la vida humana prácticamente a la insignificancia porque resulta que en el mundo pagano la vida humana es solo una pequeña pieza dentro de un juego que se repite muy al contrario en el mundo cristiano yo soy parte de algo y de algo grande esta idea la desarrolla por ejemplo San Pablo cuando escribe su carta a los romanos y allá en los capítulos 9, 10 y 11 habla del plan de Dios para el pueblo judío y menciona como los que tenemos nuestro origen en el mundo pagano pues hemos sido injertados la idea del injerto ahora soy parte de el mismo lenguaje utiliza San Pablo y sus buenas razones tendría para usarlo en la carta a los efesios vosotros los que antes estabais lejos ahora estáis cerca estoy cerca soy parte esto no lo podía brindar el mundo pagano dentro de la mentalidad pagana soy un accidente que se extinguirá dentro de poco además la noción de tiempo que trae el cristianismo es una noción que se abre al maravilloso regalo de la esperanza el tiempo para los paganos es tiempo circular el tiempo para los cristianos y esto viene de nuestros padres en la fe los judíos el tiempo es una flecha que mira hacia el futuro entonces hay un contenido para la esperanza el cristiano es testigo de esperanza entonces la fe cristiana empieza obviamente en el mundo rural y empieza en las capas bajas de la sociedad pero va tomando fuerza en la medida en que tiene esa capacidad de humanizar un mundo que funcionaba pero que no era humano el mundo greco romano funcionaba por supuesto que funcionaba pero se alimentaba de engaño y de sangre entonces que grande el mensaje cristiano desde esa perspectiva San Pablo en el capítulo primero de su primera carta a los corintios les hace ver como su comunidad la comunidad de los corintios tiene una cantidad de gente que es despreciada por el mundo dice Pablo Dios ha tomado lo que no cuenta para humillar a lo que cuenta imagínate lo que significan esas palabras cuando eres un esclavo hijo de esclavos nieto de esclavos y tú nunca has contado para nada solamente para exprimir el trabajo de tus manos o algo peor entonces el cristianismo va penetrando en las capas bajas de la sociedad y especialmente a través de las mujeres va ascendiendo en esa escala social encontramos en la época de un San Jerónimo siglo IV encontramos que es tanta la acogida que tiene el mensaje cristiano en un grupo de señoras distinguidas de matronas romanas que Jerónimo empieza a ser visto como un peligro para la estructura misma de esta sociedad y por eso él tiene que salir de Roma y termina estableciéndose en Palestina y finalmente en Belén o sea que ese es el camino que va tomando otro testimonio tenemos en el caso de Elena la mamá del emperador Constantino son las mujeres son las esposas son las madres las que realmente empiezan a permear con el mensaje cristiano toda esta sociedad romana como olvidar aquí el ejemplo de una Mónica con su hijo Agustín viene entonces una pregunta en ese avance de la fe cristiana dentro de las estructuras romanas ¿supo el cristianismo permanecer fiel? y la respuesta necesariamente es diferenciada heroísmo hubo en muchos muchos especialmente pues recordar a los mártires pero no todos fueron héroes y no todos fueron mártires hubo persecuciones que por decirlo de alguna forma lograron su objetivo si el objetivo era lograr que los cristianos traicionaran sus creencias y apostataran de su fe pues hubo persecuciones que fueron exitosas persecuciones en las que quizás la mitad o más de los cristianos renegaron de lo suyo así que no podemos idealizar tampoco esa etapa naciente del cristianismo dentro del mundo grecorromano y por eso entonces viene otro fenómeno y ese otro fenómeno es el monasticismo la vida monástica al principio allá en el siglo tercero con un san antonio por ejemplo san antonio abad y con los llamados padres del desierto al principio el fenómeno de estos monjes parece algo completamente periférico algo anecdótico exótico que no va a tener un gran impacto en el conjunto de la sociedad porque son tan extraños los comportamientos de estos primeros monjes del desierto con sus ayunos con sus penitencias con su lenguaje cargado de alusiones apocalípticas y de luchas contra demonios y con el modo extrañísimo de vivir algunos que vivían allá en la cima de una columna los estilitas o los dendritas que vivían en los árboles ese tipo de personas que podían pasar fácilmente por trastornados mentales que influencia podían tener en el conjunto de la sociedad pero comienzo tienen las cosas y resulta que de ese comienzo tan extraño vino a brotar después una experiencia diferente la experiencia de la vida común la palabra xenobio tiene su origen en el griego koinebios es decir vida común muchos de estos monjes quizás tenían algo de trastornados pero muchos eran verdaderos pozos de sabiduría y eran gente en realidad muy santa de la cual se contaban cantidad de milagros y cantidad de dones entre ellos el don de consejo entonces algunos de esos monjes vienen a constituirse en agrupaciones en cenobios pacomio y basilio en el oriente pero oriente europeo y especialísimamente san benito ya siglo sexto en el occidente en la misma italia van a ser como los grandes abanderados van a ser la vanguardia de un modo de vida que tiene dos características en primer lugar un modo de vida que puede revisarse a sí mismo y en segundo lugar un modo de vida que puede propagarse que puede expandirse como estos monasterios los monasterios benedictinos empiezan a nacer y a consolidarse en lo que podemos llamar la herencia y otros dirán las ruinas de la civilización greco-romana pues eso tiene una implicación muy hermosa y es que en esos monasterios es donde en primer lugar se va a dar de un modo muy visible y muchas veces esplendoroso el tejido de esa trenza entre lo griego lo romano y lo judeo-cristiano uno podría pensar que estos monasterios habiendo nacido de esas experiencias tan exóticas como son las de los padres del desierto tenían que ser mundos cerrados sobre sí mismos la realidad es otra y en esto pues de nuevo hay que darle el debido honor a San Benito de Nurcia sucede sucede que los monasterios no ponen en primer lugar lo extremo del heroísmo sino lo extremo del amor claro muchas veces el amor tiene que ser heroico y tiene que ser exagerado y eso se nota en los mártires pero lo que logra lo que alcanza la perfección cristiana no es en primer lugar ser un atleta que logra ayunos que nadie más puede lograr o que logra penitencias inalcanzables para los demás al poner el énfasis en la caridad y al poner la perfección cristiana en la convivencia pacífica entre hermanos los monasterios van a cambiar el lenguaje demasiado rudo de las primeras experiencias monásticas y tanto cambia ese lenguaje que por supuesto en algunos casos llega a la relajación y llega a la mediocridad pero en muchos otros casos los monasterios mismos se convierten como en una especie de refugio a donde pueden acudir los que han quedado sin casa cuando se precipita la caída del imperio romano en occidente básicamente en el año 476 cuando cae Roma en occidente que era algo impensable durante siglos fue algo impensable pues quedaron algunas estructuras en términos de vías de comunicación en términos de ciertos saberes prácticos pero si no hubiera hubiera habido una institución que de algún modo recogiera esas ruinas y las conectara el retroceso hacia una vida sencillamente primitiva hubiera sido inevitable en lo que hoy llamamos Europa entonces la iglesia que ya ha tenido sus años de firmeza y de gloria en Roma pues no desaparece de Roma desaparece el imperio romano de occidente pero no desaparece la presencia del obispo de Roma y de ese modo la iglesia y la fe cristiana vienen a convertirse llamaríamos de facto en criterios unificadores dentro de esas ruinas que quedan a la caída del imperio no podemos imaginar que todo fuera simplemente derrota y oscuridad evidentemente no fue así pero si podemos decir que en ese terreno la luz que brilla con mayor intensidad es la luz de estos monasterios y la luz de algunos obispados de algunas diócesis la estructura eclesiástica territorial hereda la estructura romana sabemos que por ejemplo la palabra diócesis es una palabra griega que equivale a provincia es la lógica es el lenguaje que venía del imperio romano algunos protestantes miran con enorme desconfianza que la iglesia haya heredado tantas cosas de los romanos nosotros llamamos sumo pontífice el sucesor de Pedro y antes dijimos que ese cargo tenía características completamente civiles paganas supersticiosas pero si recordamos el gran talento de Roma fue sobre todo la parte organizativa la parte administrativa y yo me atrevo a afirmar que aunque hubo y siempre existe la tentación una paganización de muchos cristianos incluyendo clérigos también hubo un bien muy grande en que la iglesia pudiera adoptar algunas de esas estructuras incluyendo por supuesto el uso del latín entonces los monasterios ya no en lengua griega sino en el latín de los romanos se van convirtiendo como en lámparas de civilización en muchos lugares las escuelas monásticas que no son únicamente escuelas para aprender por ejemplo a leer a escribir o a contar sino que son también escuelas técnicas ahí se incluye el saber práctico necesario para arar para cultivar para hacer vino para trabajar la madera los talleres y las escuelas de los monasterios vienen a convertirse como en el lugar natural de crecimiento y de civilización dentro de un proceso unificado obviamente al contacto con las antiguas tribus que los romanos llamaban bárbaras y al contacto con los antiguos enemigos de los romanos por ejemplo estas tribus germanas y que godos y ostrogodos y visigodos al encuentro con todas esas culturas los monasterios también van tomando distintos rumbos en algunos seguramente brillan más unas virtudes que en otros pero la red que comunica las distintas dioses y sobre todo las más sobresalientes pensemos por ejemplo en París y esta otra red de monasterios esas dos redes hasta cierto punto coincidentes o herederas de las redes de comunicación del sistema romano van a ser el primer elemento donde se consolida lo que nosotros llamamos civilización europea occidental esas profundas convicciones que tenían los romanos sobre sí mismos y las profundas convicciones que tenían los griegos sobre sí mismos y las profundas convicciones que tenían los judíos sobre sí mismos entre otras la convicción de ser pueblo elegido sobre todo esas convicciones van a permanecer como una especie de inconsciente colectivo dentro de la predicación dentro de las misiones dentro de la meditación en esos monasterios y también en los misioneros que van a propagar la fe entonces un Agustín de Canterbury o un Bonifacio pues van a ser mensajeros no solamente de una historia evangélica una historia narrada en los evangelios quiero decir sino van a ser mensajeros al mismo tiempo de todo un bagaje cultural de toda una cosmovisión es un proceso de increíble complejidad que tiene muchos héroes anónimos y que de alguna manera va a producir luego los grandes imperios cristianos ya cuando surge un Carlo Magno por ejemplo cuando se establece lo que se llama el Sacro Imperio Romano Germánico cuando siglos después estas naciones cristianas Francia Holanda Inglaterra España Portugal se lancen a otras partes del mundo ellos serán también herederos de un modo de ver la vida un modo que tiene sus raíces en estos mundos de la antigüedad a los que nos hemos asomado Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Capacita Gracias.